Cuando se localiza un paciente PCR positivo, se tiene que realizar una exhaustiva entrevista con él mismo para ver con quién ha estado en contacto los dos días anteriores. En contacto significa lo que te he comentado, 15 minutos, sin mascarilla, o incluso con mascarilla pero a una distancia de seguridad que no es la aconsejada. Se hace el rastreo de esas personas, se apunta en su historia clínica y entonces se pone uno en contacto con ellos. Durante 14 días se les realiza una serie de preguntas y en el momento en que tienen síntomas, bueno, pues puede estar relacionado con COVID o no puede estar. Si nos concuerda con que pudiera ser un paciente COVID, se le solicita para el día siguiente una prueba PCR. Nosotros lo realizamos ahí en el centro de salud, si el paciente se puede desplazar y si no, nos vamos a sus domicilios. Mientras tanto, al ser contacto, sabe que tiene que estar en aislamiento. Esos 14 días para cualquier contacto, independientemente de que haya presentado, manifestado síntomas o no, tiene que estar igualmente, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente presenta síntomas y especie de repositivo, se pone en tratamiento con lo que se ha indicado en ese momento, se queda aislado como estaba manteniéndose y se le realiza el seguimiento durante 14 días. Hay que tener en cuenta que para la apertura de consultorios necesitamos unas medidas de seguridad, tanto para nosotros como para los pacientes. Tener una línea telefónica, que en muchos consultorios pequeños, bueno, pues eso no es posible. Tener unas pautas de higiene, de limpieza que se les ha indicado a las personas que vienen a los consultorios y tener en cuenta que si se explora a alguien con posibles síntomas de un posible COVID, el consultorio queda cerrado hasta que venga la persona de limpieza a limpiarlo exhaustivamente, con las pautas que se les ha indicado. La persona tiene que llamar al centro de salud. Desde allí se nos cita en la agenda respectiva a cada uno de los profesionales, tanto enfermería como medicina, y somos nosotros quienes llamamos al paciente. Si la consulta se puede solucionar por teléfono, pues se soluciona perfectamente y ya está. Si nosotros consideramos que tras realizar la entrevista o una serie de preguntas determinadas vemos que tenemos que verlo en la consulta, se le cita una hora y vienen a la consulta. Sí que es verdad que ahora se nos ha puesto una figura, que es la del rastreador, que es la persona que tiene contacto o que llama directamente a esos contactos que nos han salido de los pacientes COVID con una PCR positiva. Eso conlleva a lo mejor más trabajo, más carga laboral, también es mediante llamada telefónica, se les controla durante 14 días, igual que hemos hecho hasta ahora, cuando no había la desescalada. El problema es que al poder ya juntarse las personas, no estar en un confinamiento absoluto como se tenía previamente, pues quizás antes controlabas a la persona y no había tenido contacto con nadie. Ahora, a medida que se han ido aumentando las fases y pudiéndonos juntar con más personas, el control y los contactos son mayores. Lo que sí que pedimos es que a las personas que se les indique que tienen que estar en sus casas que sean responsables. No es una tontería, esto lo vamos a parar entre todos, estoy segura, pero la gente tiene que colaborar. Los consultorios tienen sus salas de espera, donde a lo mejor la distancia de seguridad que se tiene que mantener, pues no ubica más de dos o tres personas en la sala de espera. Luego aquí también compartimos lo que es el consultorio con el botiquín. Si se te juntan varias personas ya, y aunque ellos lo han hecho muy bien, que lo están haciendo bien, que mantienen las distancias, pues es imposible juntar aquí a tantísima gente. Más que nada por las distancias que hay y por la estructura que tienen los consultorios. Nosotros aquí lo hemos organizado de tal manera que si el paciente se puede movilizar, acuda al centro de salud en la zona que tenemos destinada para ellos y se la realizamos con toda la medida de protección, exactamente. Y bueno, si nos toca ir a los domicilios, pues igual nosotros siempre protegidos, no por el paciente, sino ya también por nosotros mismos, y se le realiza la toma de muestra naso-horofaringea.